La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 12, versículos 13 al 17. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente porque no tratas de adular a los hombres sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo, ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó, ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, del César. Entonces les respondió Jesús, Ten al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde iniciamos con gozo este mes de junio encomendándonos al sagrado corazón de Jesús y pidiéndole que ilumine nuestras vidas. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado a Jesús como se enfrenta ante sus adversarios con una lección de sabiduría y de vida, con una respuesta evangélicamente correcta. La moneda, ¿Qué imagen tiene? La del César. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En cuantas ocasiones como cristianos caemos en el error y en el pecado de pretender que, como soy católico, como tengo valores, esto y el otro, entonces descuido mis obligaciones familiares, laborales, mis responsabilidades como ciudadano porque estoy rezando, porque estoy leyendo algún material espiritual, porque estoy sirviendo en la parroquia. Hermanos, mientras estemos en este mundo, tenemos el compromiso de dar testimonio, testimonio de ejemplo, de mostrarle a los demás que Dios no elige a desocupados, Dios elige a los ocupados porque esos son los que, a pesar de sus múltiples dificultades y ocupaciones, sacan un tiempo valioso para Dios. Los que estamos en la iglesia no estamos porque no tenemos más nada que hacer, estamos porque teniendo mucho por hacer, somos capaces de también sacar espacio para Dios. Hay que mejorar nuestro nivel de vida, hay que darle a Dios también lo que Él necesita de nosotros. ¿Y qué necesita de ti hoy? Oración, arrepentimiento, predicación, testimonio, o tal vez cumplir tus responsabilidades como ciudadano, como persona, como miembro de una familia, como trabajador. Piensa en eso, porque a veces los cristianos caemos en el error de hacer trampas en aras de servir a Dios. Y eso está muy mal. Ánimo, que esta cuarentena es esa experiencia de vida con la cual crecemos más en la fe. Dios te bendiga. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.